El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha presidido la toma de posesión de José Miguel Mendiola como nuevo consejero del Consejo Consultivo, ocasión que ha aprovechado para valorar la utilidad de este órgano. Y esta explicación de utilidad, digamos, de inversión para que las cosas funcionen, hace que realmente el Consejo Consultivo ayude a la gente y ayude a un gobierno que entiende que puede cometer errores, que puede plantear las cosas de manera ambigua o dudosa, le ayude simple y llanamente a que lo que salga del Parlamento y de la normativa propia del gobierno, de lo que salga que afecta la vida de la gente, sea conforme a la ley. En este contexto, el presidente autonómico ha recordado los incidentes acaicidos en Cataluña. Me vienen a la cabeza, fundamentalmente, todos los incidentes que vivimos en España en los momentos previos de la convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña. Quiero recordar que ese referéndum y todas las acciones ilegales y de abrupta ruptura del orden constitucional que se provocó en Cataluña fueron informadas negativamente por el Consejo catalán e incluso por los letrados del Parlamento catalán y los propios servicios jurídicos. Es decir, deliberadamente se actuó, lo digo por aquellos que piensan que todo tiene una dosis de ingenuidad, ingenuidad ninguna. Los que tomaron las decisiones sabían perfectamente que estaban contraviniendo el orden constitucional porque además no se lo estaba diciendo ningún órgano estatal, se lo estaban diciendo las mismas personas elegidas y nombradas por las instituciones catalanas para velar por la decencia jurídica. García Page ha avanzado también que el Gobierno regional solicitará los servicios de este órgano incluso antes de proceder a redactar las leyes para clarificar los enfoques que se quieren plantear. El Gobierno regional abrirá el plazo de presentación de la convocatoria de acciones formativas de garantía juvenil del 15 de junio al 8 de julio. Desde el día 15 de junio hasta el día 8 de julio se abrirá una convocatoria para que aquellos centros que quieran participar en los planes de garantía juvenil también puedan acogerse a esa nueva medida. Estas ayudas van dirigidas a personas jóvenes de entre 16 y 29 años que están desempleadas y que no se encuentran recibiendo otra formación. Un anuncio realizado en el encuentro de empresas y alumnos del campus Talento Big Data, Transformación y Marketing Digital, organizado por Eurocaja Rural. Tener el talento en nuestra comunidad y aportar a nuestras empresas ese conocimiento, esa cualificación en Big Data, en Marketing Digital y en Transformación Digital que tan importante es para el desarrollo de nuestra industria y de luego para fijar población en nuestras empresas y para que Castilla Mancha sea pionera con estos 50 alumnos que son 50 alumnos top. El programa Campus Talento tiene por objetivo formar a jóvenes menores de 30 años con el fin último de fomentar su empleabilidad.